bueno vamos a mostrarles fuimos a pescar lenguado seguramente esto va a salir después de lo que vieron del material que vieron sobre la pesca del lenguado el lenguado aquí tenemos un ejemplar de 2 kilos kilo y medio ya lo tengo marcado les voy a enseñar a filetear los lenguados como el peje rey el lenguado es un pez se le llama de diferente forma en diferentes países está prácticamente en todo el mundo es un pez que se cría en cautiverio para consumo humano lo conocemos como turbo es de la familia de los de los chatos de los peces planos se le dice platija aquí en la argentina la costa de argentina se dice lenguado y es una de las carnes más finas más finas para consumir fíjense este detalle los ojos están arriba este pez abajo es totalmente blanco blanco y arriba es color exactamente el mismo color toma se llama mimetismo del fondo que vive si es son piedras tiene la forma de piedras si es arena tiene el color de arena y están por supuesto fondeados esperando que pase un pez para lanzarse sobre ellos nacen como un pez normal este después comienzan a transformarse su ojo lo comienzan a desarrollar en la parte de arriba desechan eliminan la vejiga natatoria que es lo que le da estabilidad un pez para que puedan estar cómodamente en el fondo o sea lastrados prácticamente la vejiga natatoria se llena de aire y para los peces es lo que le da ese suave movimiento en cualquier profundidad que naveguen está es como si yo este floto y me pongo un lastre de plomo para quedar más o menos navegando a media agua y si quiere ir a fondo me pongo más plomo ellos directamente desechan la vejiga natatoria y pueden estar tranquilamente fondeados sin ningún esfuerzo bueno vamos a ver si lo podemos filetear sacamos dos ya explicamos este explicamos soy mucho viento nos agarró bueno se podía ver a ver cómo puedo poner esto para que ustedes vean ahí estamos no le faltaría un poquito más de altura esto cuando uno está solo se complica este es el lenguado bueno yo lo marqué el lenguado prácticamente un lenguado grande se puede aprovechar cuatro buenos filetes pero este es un lenguado como dije de un kilo y medio un kilo 800 este los mejores filetes van a estar acá arriba la parte oscura así que se corta al medio se marca o se corta toda la parte de espinas y después se procede a trabajar sobre el espinazo siempre con mucho cuidado recuerden que un cuchillo que corta bien es menos peligroso para que uno se lastime yo lo que voy es apoyando el cuchillo sobre el espinazo ahora les voy a mostrar hueso pero el cuchillo me va llevando a mí a manejar el corte y como yo ya marqué sería bárbaro lo que me haga el crack por supuesto que uno lo sabe hacer muy bien porque tantos años pescando llega un momento como dije con el pejerrey no digo que seas un especialista como un fileteador pero fíjense que filet me quedó ahora se lo vamos a mostrar este es el filet un solo filet de la parte de arriba que después yo por supuesto lo que hago es con la uña trato de sostener el cuero que se resbala bastante y con el cuchillo creo que lamentablemente no se está viendo bien voy llevándolo sobre el cuero voy con el cuchillo así apoyado en el cuero y con esta mano voy tirando hacia atrás de esa manera me queda el cuero totalmente sin carne y me queda el filet de lenguado que les digo que este filet es pesado tranquilamente 350 gramos 400 vamos al otro lado ahora exactamente lo mismo apoyo el cuchillo y me voy sobre el espinazo copiando el espinazo es el que me guía y mientras yo apoye el cuchillo sobre las espinas y lo vaya deslizando lo que me voy a asegurar es que me voy a llevar toda la carne que hay sobre el espinazo ahí lo tengo y ahí me quedó el filet vamos a mostrar acá tenemos el otro filet hacemos exactamente lo mismo los que filetean tienen un dedín un dedal un dedal este de bronce o de metal con puntas entonces le clavan el dedo al cuero y el cuero ya no se mueve y de esa manera este lo tiene sujeto bueno ahí tengo ya dos filets ahora voy a hacer lo mismo hago lo mismo marco el medio marco las espinas me viene una mosca casi la mato no se impresiona ¿no? bueno este este pez lo van a ubicar lo van a conseguir lo van a poder pescar siempre y cuando haya por supuesto que habitan casi todos los mares del mundo en muchas profundidades pero se lo puede encontrar en las costas es muy común en las rías en desembocaduras en lugares donde hay este cangrejos también se se mueve bien en agua dulce y en el mar por supuesto mar abierto uno puede pescar un lenguado tranquilamente en una escollera pescando corvinas pescando varia puede pescar un lenguado tranquilamente pero en lugar de concentraciones mayormente les gusta mucho lo que es bahías rías ingresos de agua de mar albúferas como en el caso de la nuestra del mar chiquita y ahí se lo puede pescar nace se alimenta inmediatamente de crustáceos que es lo primero que puede cazar toda la cría de cangrejos en el caso de mar chiquita también se alimentan de los bochones y por supuesto después ya cuando toman un tamaño muy pequeñito ya están habilitados directamente para empezar a consumir peces se alimentan de alevinos de todo tipo y por supuesto cuando uno dice y el lenguado lo que más come es tal cosa porque si uno lo pesca en determinado lugar en determinado país en determinado mar y en ese lugar habita determinada comida por supuesto que ahí lo que más va a comer o lo que más va a reconocer o lo que más se va a alimentar el lenguado como tantas especies es lo que hay ahí en nuestra zona en mar chiquita el pejerrey va muy bien al filet del pejerrey pero el gran consumo lo hace de cangrejos bueno 9 minutos 11 a ver si podemos hacer otro filet mostrándoles la diferencia del filet de arriba que es el filet no digo más caro pero es el mejor es el más gordito aunque yo este filet hecho milanesa reitero que es una de las carnes más ricas que hay para el consumo nuestro la carne del lenguado bueno fíjense este filet a ver este filet lo ven así está bárbaro este es el cuero yo lo tengo que cuerear pero es muy diferente al otro es mucho más fino ahora les puedo asegurar que la carne del lenguado hay muchos que por supuesto ustedes habrán escuchado lenguado del roquefort a veces a mí hay pescados que no me gusta poner el roquefort porque es un sabor que le gana el sabor que yo quiero sentir que es el sabor que tiene el lenguado el lenguado es muy particular tiene un sabor muy especial ahí quedó el filet es fino pero empanado hecho en milanesa o a la plancha con un poquito de limón y con crema cebolla de verdeo queda muy pero muy bien queda muy pero muy bien bueno saco el otro yo no puedo tocar mucho porque estoy bastante sucio espero que les haya servido es muy fácil cuando ustedes tengan que filetear un lenguado lo que tienen que hacer es hoy tenemos a U2 se toman U2 y se fijan paso a paso pero recuerden es cortar es lo mismo para cuerear por ejemplo un bagre a veces hay que sacar toda la parte que ya lo vamos a hacer la parte de las aletas se corta todo después con una tenaza se cuerea pero ahora estamos con el tema del lenguado bueno hasta el próximo video con el tema del lenguado con el tema del lenguado